de estar jugando ya a otro nivel con la edad que tenés y la posibilidad en un futuro de hacer las cosas en una carrera en el fútbol. La verdad que para mí es un sueño, digamos, porque Sarmiento pasar a un equipo amateur, a un equipo ya que está en primera división, es mucho. Y yo no lo tenía pensado porque yo me iba a ir a Renato, Cesarini era de Rosario y de la nada ya estoy ahí en defensa. ¿Siempre de chiquitito fuiste al arco? No, empecé en 2012, en noviembre empecé a jugar al fútbol y una vez creo que estaba en una categoría más grande y vi uno que atajó y me gustó y bueno, ahí quedó. Le pregunté a mi vieja que no quería y no, la terminó convenciendo mi tía. ¿Y tu papá qué decía? ¿Le gusta jugar para el centro? ¿Cómo vivió esto de ser alquero? No, él, para él no sé. Ya me lo va a contar. Y bien la experiencia, ya vamos a hablar de cómo estás pasando estos días en defensa, cómo llegaste, pero antes todo debe tener un comienzo, ¿no? Esto Adrián de la posibilidad de tu hijo, llegar a defensa y justicia. Contanos de cómo salió todo esto. Bueno, buenas tardes primero. Bueno, él ya tenía, como comentó recién, ya todo arreglado. Es más, había estado entrenando fin del año pasado en Renato Cesarini. Y bueno, esto surgió con un contacto que tiene Federico Zanón de Canal. Bueno, él se contactó con nosotros, con Nico Luna, que por ser el cuñado, por ahí tenía un poquito más llegada a nosotros. Y bueno, se hizo una prueba y el mismo día le dieron el ok. O sea, era dentro de lo que ellos tenían en mente, se ve o los convenció. Y bueno, y acá estamos. Por suerte se hizo todo rápido, todo en el día. Así que lo que fue tema papel, ahora quedaba la firma de lo que era entre los dos clubes, entre Defensa y Sarmiento, y ya está todo encaminado. Algo que facilita las cosas es que va a un barrio que vos conocés y que tienen familias allá, porque a veces el desarraigo es lo problemático. Sí, por ahí bueno, yo estoy medio acostumbrado a ese ritmo. Valeria por ahí le costaba un poquito más, le cuesta. Pero bueno, eso como vos mencionás, nos ayuda mucho a nosotros y a él también, ¿no es cierto? Porque es un cambio medio rotundo, más allá de lo que es en lo deportivo, en el ritmo de vida. Adrián, y como recién le preguntaba a Máximo esto de ser arquero, ¿cómo lo vivís vos y de acuerdo a tu experiencia, a lo que conoces del fútbol? ¿Qué nos podés decir? Y mira, los comienzos de él fueron, habrá jugado dos o tres meses, porque no quería saber nada con el fútbol, no le gustaba. Es más, se había tirado por lo que era el básquet. Y bueno, después como la mayoría de los chicos de los pueblos, viste, en el colegio, los amigos hacen todo el mismo deporte y se van contagiando. Y bueno, o sea, a mí sinceramente que vaya al arco mucho no me gustaba, por una cuestión de que no era lo mío, ni lo familiar. Pero bueno, a él le gustó y obviamente que uno como padre, si el hijo es feliz y le gusta, trata de acompañarlo. ¿Y le fuiste viendo condiciones a medida que pasaba el tiempo? Sí, yo por ahí soy medio autocrítico. Es más, me ha tocado un par de años dirigirlo y soy de los que piensa que siempre hay más para dar y para mejorar. Después Dios dirá si él está bien o hizo las cosas bien. Creo que sí, porque tuvo la posibilidad de ir al seleccionado en la liga. De ocho años que jugaron, seis años salieron campeones acá en la liga. Así que algo debe tener. Adrián, a veces uno cuando se fija en lo que pretenden los equipos de AFA, en este caso de Defensa y Justicia, algo deben haber encontrado en él. Uno lo ve alto, con mucho físico, más allá de las condiciones. Sí, eso es una de las cosas que bueno, él tuvo la suerte de estar en talleres un par de semanas, haciendo lo que es adaptación y demás. Y bueno, por ahí lo tenían, haciéndole un seguimiento. Y Defensa es así, y buscan hoy en día, está todo basado en lo que es el fútbol europeo, principalmente con los arqueros, los centrales. Por ahí no buscan tanta técnica, sino la fisonomía corporal. Y bueno, tal es así que el primer contacto que yo tuve directo con la gente de Defensa, antes de seguir hablando, me preguntaron cuánto medía él, para después continuar. Así que se ve que son estrictos con ellos. ¿Cuánto medía él, Máximo? Máximo está en 1,81 ahora. ¿Con 14 años? Con 14 años. Y bueno, el propósito, el punto inicial que tienen ellos como base para hacer contrato en lo que es reserva o primera división es 1,85, de ahí para arriba. Así que estaría dentro de los rangos que ellos requieren. Así que bueno, por el momento estamos disfrutando de su buen pasado. Contame, Máximo, ¿cómo es un día en Defensa? ¿Ya empezaron las prácticas? ¿Están entrenando? ¿Son exigentes? Y exigentes son nada que ver a Sarmiento en la intensidad de los trabajos. Acá en Sarmiento vos tenés una hora, chicos llegan tarde, empezás a 7 y cuarto, entrar en calor, terminás trabajando media hora. Allá vos tenés que estar a las 8, para allá arrancar hasta 10 y media. 11 como mucho cuando estamos en Capilla, que es uno de los lugares donde entrenamos. ¿Y en qué hacen hincapié? ¿Qué es lo que más te sorprendió de los entrenamientos? No, la intensidad. Físico, casi nada. Tienen media hora que hacen técnica, pero creo que nada de peso, porque yo tengo que ir con los barqueros aparte, no hago lo que hacen los jugadores, pero lo que he visto, peso no, es todo técnica de barra y eso. ¿Y se fijan en cómo manejar los pies con la pelota? Lo principal es el control, o sea, te tiran un paseo, tenés que controlar bien y hay veces que no controlo bien y cagan a pedo. Es un bravo. Sí, con los pies, mucho, el arquero es un jugador más, un 2. ¿Y vos cómo te sentís con la estatura, con el físico? ¿Te sentís cómodo en la categoría? Sí, soy uno de los más altos, hay uno que es más alto que yo, pero el flaco juega de 5 y ya lo dejaron libre, así que ya el más alto soy y con el cuerpo me siento bien. ¿Están entrenando? ¿Juegan partidos amistosos? Sí, jugamos dos ya, uno contra Berazategui el sábado pasado y este sábado el que pasó, digamos, contra San Lorenzo. ¿En la octava división? Claro, en la octava. ¿Y bien? ¿Te sentiste cómodo? Sí, sí, el primer partido contra Berazategui era todo nervioso, el primer partido, el gol medio que me lo comí yo, pero después contra San Lorenzo, que el profe me dio la oportunidad de vuelta y bueno, ahí los nervios ya se pasaron, era una semana más con los chicos, sí.